Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Esto es una naranja extra. ¿Por qué? Porque más bien funciona como un trailer. Hoy es jueves 30, mañana es viernes 30 y uno sale un programa central. Pero esta pequeña naranja de ahora, este trailer, les va a servir para comprender mucho mejor todavía el programa que vamos a ver mañana. Fíjense, los pongo en contexto, una novela de José Antonio Parisi que estamos trabajando, que está realmente muy pero muy buena. Fíjense acá, es digamos una reunión en una área gente de mucha plata que manejan, digamos, como se suelen manejar las cosas en nuestro país y en muchísimos países más, por no decir en el mundo, mediante conspiraciones, etc. La gente llega con unos autazos de la gran perra. Y estábamos ahí cuando termina la reunión, José Antonio me dice acá, dice, sus autos los esperan ahí nomás estacionados en la playa de Pedregullo que media del caserón al parque. Bueno, me dice José Antonio, estacionados sobra, ¿no? Y yo digo que la verdad, miren, sus autos los esperan ahí nomás en la playa de Pedregullo que media del caserón al parque. Pero pensando, digamos, en que esto es una personificación, sus autos los esperan como si tuvieran vida, se me ocurrió sacarle un poco de brillo a esta palabra. Poéticamente podemos hacer esto, fíjense, sus autos los esperan ahí nomás exhibiéndose en la playa de Pedregullo que media del caserón al parque. Exhibiéndose, son autos muy caros. Ya José Antonio había avisado que eran autos recontra caros con los que llegan la gente. Por eso este verbo es mucho más preciso que el normal. El normal, ¿cuál es? El normal es estacionado. Eso es lo que suele hacer, digamos, bueno, no es que lo suelen hacer los autos. Estamos personificando los coches siempre. Uno los estaciona. Pero ahí justamente es donde se le puede dar brillo a la palabra. Con la palabra precisa, la palabra justa. Pero, pero, siempre hay un pero. En el programa de mañana van a ver que no siempre es bueno trabajar con precisión. Lo vemos después, ¿eh? Nos vemos ahí y hagan clic, los que este programa lo están viendo mucho después, hagan clic, bueno, ahí al final y van a encontrarse con el programa al cual me refiero. Como siempre, like a Marcelo DiMarco, a José Antonio Parisi, pongan comentarios, compartan. Estamos rompiendo todo, muchachos. Este mes es el mejor mes en cuatro años de taller de corte y corrección. Hasta pronto.